En Tampico se estima de que sus más de 160 escuelas públicas de nivel básico que se encuentran en funciones, un promedio del 70% no cuenta con sistema de videovigilancia, quedando desprotegidas y sin poder contar con evidencia a través de una grabación de los delincuentes que emitan algún tipo de robo u acto de vandalismo. El hecho es que los directivos de las instituciones escolares no cuentan con el presupuesto para este sistema vigía, además de que en muchos casos los programas estatales y federales no abarcan este tipo de inversiones, motivo por el cual en los planteles educativos de contar con algún recurso económico se les brinda prioridad a otras cuestiones de mayor necesidad para la población estudiantil. Desde luego ahorita es muy útil que todos los planteles tuvieran cámaras y que funcionen, en algunos casos habrá planteles que tienen cámaras pero dejaron de funcionar porque ya dejó su vida útil en los aparatos, ya no sirven o funcionan a medias o el video es borroso, etcétera. Y creo que es un buen tema ahora que ya la nueva administración estatal, el ITIFE, incluso hagan un censo de la necesidad de los planteles, bueno pues entonces se van a ir corrigiendo todos estos temas. Sobre el tema de resultados ante denuncias de robos y actos de vandalismo en las escuelas, se reconoce que existe total sigilo en las investigaciones de los casos, por lo que se desconoce si las denuncias tengan resultados favorables o simplemente solo queden entre los expedientes de archivo muerto por parte de las autoridades de justicia. Bueno siempre por lo regular cuando ya existe una denuncia y cuando ya el plantel cuenta con elementos valiosísimos como son precisamente los videos, las fotografías, incluso en estos casos, en estos casos alguien que pueda dar fe de quien pudo ser. Bueno es un proceso que tiene que llevarse con toda discreción, en estos casos no hay información por lo regular. En CD Channel, encontraste la noticia.